buenos días gente linda gente hermosa como están yo aquí llegando con un vídeo más espero que ustedes estén bien dios me los bendiga miren ahorita estoy arreglando aquí parte de mi cuarto porque ya organiza un lado pero me quedo aquí lo de donde tengo mi ropa voy a organizar ahí abajo esas cajas voy a cambiar para acá ahí voy a organizar todo eso mis zapatos pues ya están acomodados nomás voy a limpiar ahí a barrer y acomodar unas cosas organizar aquí tengo unas fotos unas fotos estos que las voy a organizar igual y voy a acomodar eso es lo que voy a hacer ahorita más a ratito les voy a mostrar cómo quedó o el avance espero que no tardarme mucho este dios me lo bendiga espero que tengan un día bonito aquí está el día soleado yo tengo un poquito dolor de cabeza este pero el día está bien bien soleado muchísimo sol miren está el sol fuerte 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 aquí me entra por mi ventana y a veces cierro la cortina porque me da el sol este pero pues ni modo tengo que pues gracias a dios tenemos sol verdad y no lluvia porque a veces ya cuando es mucha lluvia pues tampoco no nos gusta pero pues lo que manda el señor es es perfecto para nosotros y tenemos que darle gracias a dios porque pues tenemos sol y estamos aquí en este mundo todavía por su misericordia y eso es lo que voy a hacer hoy voy a limpiar aquí organizar parte de mi cuarto porque ya pues la otra parte ya la tengo organizada cuando yo termine ya les voy a enseñar todo mi toda mi recámara porque hice hicimos algunos cambios tenemos unas cositas que por misericordia de dios pues hemos comprado verdad porque dios así lo ha permitido que compremos nuestras cositas que nos hace falta más adelante les sigo mostrando vamos a ver ya estoy acomodando un poquito más ya aquí ya organizé esta caja ya acomodé esto aquí acomodé todas las fotos este es un empaque donde vino un juego de sábanas y ya acomodé todas las fotos y ahí pues ahí van a estar protegidas no este voy a cerrarlo aquí no le cae polvo y ahí lo guardé porque yo dije me va a servir para algo y ve ahorita ya me sirvió para guardar las fotos ya ahí lo voy a guardar para que no se me vienen de polvo ahorita voy a seguir acomodando tengo esta esponja que la voy a a utilizar pero no la he utilizado y acá también tengo esto que compré que es este como tactopiel pero es imitación porque voy a forrar dos sillas que me hacen falta y lo compré está muy bonito este lo compré en Parisina y lo voy a utilizar y acá pues me falta por organizar eso aquí tengo mis perfumes mis desodorantes tengo ahí y eso es lo que voy a acomodar ahorita más adelantito les voy a seguir mostrando miren chicas después de un buen rato acomodando y organizando pues hice lo que más pude ya aquí acomodé cambié las cosas sacudí barrí acomodé ahí puse esas dos cajas ahí tengo ropa yo mi ropa del diario y acá también hay más ropa ahí puse unos zapatos de mi esposo unas botas mías unas botas de él y unos zapatos de él y ahí otras cositas ahí organicé puse unas cortinas una almohada esa cajita de una tacita de entrenadores de mi nieta que se la regalé ahorita el 6 de enero pero pues no se la he llevado todavía y ahí tengo una bolsa mía y ahí o una ropa en esa bolsa roja que no me queda que es bazar y pues aquí tengo la ropa interior como pueden ver hasta allá y acá está la ropa la mía y esta es la de mi esposo y aquí pues para que no se vea todo esto por lo pronto puse esta tela es una tela gris que voy a mandar a hacer unas cortinas y voy a poner un palo de esos que usamos para las cortinas de los baños un tubo de fierro lo voy a poner ahí todo lo ancho y voy a mandar a hacer esas cortinas tengo de esta tela tengo otro pedazo igual un grande son varios metros son dos pedazos los voy a hacer cortina y los voy a poner en el tubo y ya va a caer bonito pero ahorita por lo pronto pues ahí lo aplasté y aquí pues ya ahorita lo voy a descolgar para que vean como queda hasta abajo y no se ve nada se ve todo este bien acomodadito ahorita les voy a enseñar le puse estos pasadores para que yo les mostrara como organice abajo pero ahorita les voy a mostrar como quedó pues a como estaba ya no se ve mal no se ve tan mal miren ahí les voy a mostrar hice lo que yo lo que más pude como les digo ahí ahí tengo mi zapatera como pueden ver ahí están todos mis zapatos pues acomodados porque los tenía yo este en bolsa y en botes pero pues ahí ya los acomodé le compré esa zapatera hace unos días nada más que mi cuarto pues de este lado hizo unos arreglitos y no les he mostrado pero pues ahorita les voy a mostrar creo que ya es el momento de que yo les muestre nada más me quedaba arreglar ahí abajo por eso no les había yo mostrado pero así quedó miren pues no se ve ya la ropa ni nada de eso pero más adelante voy a comprar ese cortinero que les digo y voy a mandar a hacer dos cortinas así abiertas este para que tapen ahí todo lo que es el closer porque por lo pronto pues no tenemos closer sino nada más así lo tenemos con un tubo y ese mueble amarillo que se ve ahí ahí acomode las cosas pero por lo pronto pues así va a quedar es lo que más pude hacer pero pues más aquí les voy a mostrar ahorita cómo está mi la otro lado de mi recámara ahorita les voy a mostrar como pueden ver pintamos el cuarto lo pintamos miren es que no se ve muy clarito porque tengo me entra la claridad de la ventana pero el cuarto lo pintamos de gris por eso esas cortinas están gris también pusimos cortinero se ve algo oscuro pusimos cortinero y compramos cortinas ese ventilador pues es el que tenemos por lo pronto y ahí puse la tele y ahí tenemos una repisita con una foto y un arreglito y esa mesita pues ahí la puse con esa águila porque a mi esposo le encanta esa águila y no se quiere deshacer de ella y de hecho la está pintando más adelante les voy a mostrar cuando ya la termine de pintar pero todavía le falta allá pusimos otro cortinero y ahí están esas cortinas también que pusimos porque no teníamos cortinero los que pueden ver los videos anteriores este tenía yo un hilo y ahí ponía yo mi cortina pero pues se descolgaba pues la cortina pesa y el hilo pues no le aguantaba el peso y se descolgaba pero pues ya ahorita ya hicimos gracias a Dios lo posible el señor nos permitió este comprar nuestras cositas poquito a poquito vamos comprando y arreglando nuestro cuarto en nuestra casita pero pues por lo pronto ya tenemos nuestra cortina y nuestro cortinero aquí puse un espejo blanco ese lo pinté hice un video también donde lo pinté porque era como negro el cuadro el marco pero lo pinté de blanco porque yo como mi casa está de gris estoy poniendo colores blanco con gris y color plata este aquí pues puse esos corazoncitos como pueden ver no tengo cabezal también pues quiero un cabezal pero pues más adelante yo lo quiero hacer a veces lo puedo hacer con esponja y tactopiel de imitación o o alguna tela que sea como terciopelo algo así voy a ver ya tengo más o menos una idea y compré esos cuadritos en prichos son unos para decorar pero son tipo de corazón forma de corazón y pues aquí tenemos eso buro que mi esposo pues gracias a Dios gracias a Dios primeramente dale gracias a Dios por todo lo que él ha querido que tengamos y el esfuerzo de mi esposo también que pues le ha dado salud y fuerza para trabajar me acaba de hacer mi esposo de comprar estos este buro los compramos este de unas personas que los que los venden que le dicen los poblanos este porque estos mueblesitos vienen los traen de Puebla del estado de Puebla acá en México y acá los venden los venden así nada más son de pino de madera de pino los venden así color madera pero nosotros le pedimos a ellos que por favor si no los podían pintar y ellos dijeron que sí que si no nos iban a pintar y ya no los pintaron y este y ya nosotros le compramos las jaladeras le compramos la jaladera y le compramos las patitas este en otro lugar y ya ayer me puso las patitas y la jaladera y acá está el otro el que es de él miren ahí está el de él también tiene patitas y jaladeras y pues y ahí acomodamos nuestras cositas este videito no lo estoy haciendo para presumir ni mucho menos eso a mí no me gusta yo nada más lo hago pues para tener un videito más verdad para que ustedes lo vean y disfruten el videito si les gusta y otra cosa que mi esposo igual y gracias a dios primeramente a él darle gracias gracias a dios pues el señor permitió de que me comprara mi cama y mi colchón y gracias a dios ya tenemos este ahí la base tenemos el colchón y tenemos este pues el colchón y la base que pues me compró mi esposo y ya gracias a dios pues ya tengo mi colchón es no es matrimonial es es este queen y pues gracias a dios ya ya ahí está mi recamarita pues la estamos decorando poquito a poquito la estamos arreglando y esos cojines que también compré y pues ahí está nuestro tocadorcito ya nada más más adelante pues queremos comprar unas lámparas pero pues más adelante la puerta también la pinté como pueden ver este la pinté de blanco aquí tenemos ese perchero pero lo vamos a quitar porque no nos gusta porque si pongo toalla o algo como que le quita vista como que se ve feito y pues ahí nada más por lo pronto tenemos los cubrebocas pero pues más tarde que mi esposo venga ya le dije anoche que hoy que venga me lo va a quitar y lo vamos a poner atrás de la puerta del baño para que aquí quede limpio quede la pared así sin nada y se vea mejor y ahí tengo un foto de mis hijos de mis hijos los mayores y pues un arreglito que hice hice dos arreglitos el otro lo tengo allá por la sala y así está mi recámara miren así se ve y pues ya gracias a Dios nada más este tenemos poquito a poquito tenemos las cosas porque el señor nos lo ha permitido nos ha bendecido gracias a Dios y pues así quedó lo del closet así tapado para que no se vea tan mal y allá tengo unas cajas unas maletas acá tengo otra maleta con cosas también allá tenemos una hamaca porque mi esposo le gusta acostarse en la hamaca pero ahorita ya le dije no me la quita por favor y allá está el amaquero allá se puede ver el amaquero le digo no quiero hamaca porque se va a ver feo de hecho casi no la agarra nada más cuando así cuando es mayo que hay mucha calor demasiada calor es que se se acuesta en la hamaca pero pero así que la agarre todos los días pues no y le digo no pues quítala ya cuando vengan los tiempos de calor ya la podemos poner pero pues nada más en ese tiempo pues miren pues así voy a dejar el videito espero les guste poquito a poquito vamos arreglando nuestra casita primeramente dios así va a ser poquito a poquito pero pues gracias a dios tenemos un techo donde vivir y tenemos lo necesario que es lo importante tenemos todos los días un plato de comida que poner en nuestra mesa y eso es hay que darle gracias a dios eso es bastante ya con las bendiciones que el señor nos da espero les guste el videito me despido de ustedes mi nombre es francis dios me les bendiga compartan el videito si les gusta dejen su comentario ahi abajito este denle like se los voy a agradecer y si no están suscritos suscríbanse por favor les invito que pasen a mi canal a suscribirse se los voy a agradecer dios les bendiga y nos vemos hasta el próximo video bye 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 ¡Gracias!